Yo inicio el XXII Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, por lo cual este destino turístico se convierte en ciudad de película. La gala inaugural se llevó a cabo en las instalaciones del Centro Universitario de la Costa, donde estuvieron presentes productores, actores, actrices, directores y representantes de la sociedad vallartense, fieles seguidores a este festival. Durante la inauguración de este evento, el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Tellez López, quien también es director de este festival, dio la bienvenida a esta XXII edición a través de un video debido a que acudió al Consejo de Rectores en la ciudad de Guadalajara. En él destacó la importancia de este festival, tanto para el Centro Universitario como para la comunidad vallartense, pues en él se refleja la sociedad de esta ciudad de película. No cabe duda que este festival de cine ha sido parte de la construcción de la ciudad de película que es Puerto Vallarta. Para nosotros es también la oportunidad de acercarnos a través del cine a la sociedad de esta maravillosa ciudad. A través de una narrativa audiovisual se cuentan historias, reflexiones y esperanzas de pueblos y autores. El cine narra, educa y transforma una realidad cambiante. Presenta diversas manifestaciones políticas, sociales, económicas y culturales. Es parte de la memoria histórica de la sociedad. Da identidad y modifica a su vez la identidad. El festival arrancó con la película Raquel 1.2.1, la cual relata la historia de Raquel, una adolescente religiosa que vive una misteriosa experiencia que la lleva a emprender una controvertida misión relacionada con la Biblia. Morena Coti, productora de este filme brasileño rodado en 2022, destacó la participación de las mujeres no solamente en esta película, sino que éstas deben tomar mayor partido y protagonismo dentro del cine y el mundo. Es un gran desafío hacer una película con un tema tan sensible e importante para nuestra sociedad actual, como van a ver hasta poco. Desde el principio fue nuestra intención que la película tuviera un equipo mayoritariamente femenino en los puestos de liderazgo y así como en su elenco. Que nuestra película sea un pequeño paso en la búsqueda de una mayor representación dentro y detrás de las pantallas. Y también para que nuestra sociedad y el set de filmación puedan ser un lugar más seguro para todas nosotras. Fue la directora de esta película, Mariana Bastos, quien recibió la iguana de oro máximo galardón de este festival y quien agradeció el reconocimiento a todo su equipo y también el destacar un filme que trata de un tema tan difícil como lo es la violencia de género. Es un gran honor recibir este premio. Nos gustaría dedicárselo a todo el equipo, quienes pusieron su mejor esfuerzo para hacerlo posible. Cuando premieres una película con un tema tan fuerte, no solo ganas las personas que hicieron en esa película, pero también a toda discusión en torno a ella. Muchas gracias por reconocer nuestro trabajo y resaltar la importancia de reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Esta vejésima segunda edición, bajo la organización del Centro Universitario de la Costa, se desarrolla a partir del 15 al 22 de junio y contará con proyecciones de largometrajes, documentales, talleres, así como la presentación del programa de cortometrajes Premio Rigo Mora y el segundo concurso de cortometrajes de la producción vallartense El Mar en Corto. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.